Bueno, varias cosas que decir antes de empezar con esta canción Esta es una canción, creo que es armónicamente y musicalmente una de las más complicadas que tenemos Y por lo mismo les diría que si están apenas empezando a tocar ukelele o en la música en general Probablemente sea más fácil empezar con otras canciones Por ejemplo, no se va, también tiene un ukelele, si están tocando ukelele, era lo que estaba tocando al principio Ese puede que sea bastante más fácil Entonces otro día se los hago, que tiene una armonía bonita Y el coro de no se va tiene este pedal a lo largo de todo el coro que es así Que probablemente además si lo han visto en nuestros conciertos, eso también lo tocamos Y explicamos un poco mejor cómo surge la canción y demás Y bueno, todo el tema Entonces repito, si están empezando y es su primera canción en ukelele Puede que esta les parezca un poco difícil Pero no se ensusten, con el tiempo la cosa se va poniendo más fácil Y en fin, vamos a empezar entonces, mi vida entera Mi vida entera es una canción que está en sol Está en sol mayor que en el ukelele Este es sol ¿Cierto? Que son, voy a decirlo rápido Entonces, el primer dedo en la tercera cuerda, segundo traste El tercer dedo en la segunda cuerda, tercer traste Y el segundo dedo en la primera cuerda, segundo traste ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda la canción va a girar en torno a ese acorde O sea, eso es como la tierra La tierra de la canción es esta Entonces, vamos a empezar por partes Voy a empezar a cantarles la... Voy a empezar a... A tocar la estrofa Que creo que lo más chévere también de esta canción Es que tiene muchos arreglos Y tiene muchos punteos Entonces, vamos a ir bien despacio Porque creo que esta canción lo amerita Entonces, acá tengo la letra Porque la va a cantar una vez Y después va a decir los acordes de a poquitos Entonces... Me prometiste revivir tu corazón de piedra Si yo te daba todo lo que quisieras Que derritiera invierno Se inventara primaveras Que te alejara de todos tus problemas ¿Cierto? Entonces, vamos a ir por partes Entonces... Me prometiste revivir tu corazón de piedra Entonces, ese acorde de son Empieza en sol Entonces, son cuatro pulsos en sol Después pasa a si menor Que lo voy a tocar así Les sugiero que graben este live Porque va a ser mucha información Pero entonces... No voy a ir por todos los acordes También de tarea Escúchenlos y sepan que... Cómo suena Si les suena parecido a esto Van por buen camino Entonces... Me prometiste revivir tu corazón de piedra Si yo te daba... Entonces, ahí pasamos a do Entonces, para resumir Sol, si menor, do ¿Cierto? Si yo te daba todo lo que quisieras Do, re Entonces... Sol Si, menor Do mayor Re mayor Hasta ahí, bien, ¿no? Que derritiera invierno Se inventara primaveras Entonces es un si mayor Este... Ojo, el anterior era menor Que derritiera... Que derritiera invierno Esta nota es clave Que derritiera invierno Se inventara primaveras Este es un mi menor Después... Que te alejara de todos tus problemas Te alejara... Este es un... Este es un... Perdón, este es un mi menor Perdón, este es un mi menor De todos tus problemas Un re Y volvemos A... A sol otra vez Entonces Vamos otra vez por partes Entonces empezamos en sol Me prometiste revivir Si menor Do Re mayor Si mayor Mi menor Después esto viene siendo Perdón, un la menor La mayor Acá viene siendo Perdón, que estoy haciendo matemáticas mentales Un re otra vez Entonces otra vez Me prometiste revivir Tu corazón en piedra Si yo te daba Todo lo que quisieras Que derritiera invierno Se inventara primaveras Que te alejara De todos tus problemas Si Esa es la primera estrofa Acá en realidad Entra el ukelele En la segunda parte Y empieza con un puntao Que se los voy a tocar Un par de veces Para que lo oigan Y se lo saquen a oído Entonces así Y esa es una variación Que esa es la que hago en vivo Pero en el disco También está esta Esa es la del disco Entonces vamos a hacer la del disco Y es así Es un poco complicado Pero entonces va Primera cuerda Segundo traste Tercer traste Quinto traste Esta parte es difícil Entonces es Solamente es un golpe Con la mano derecha Y todas esas notas Las hacen jalándolas Con esta mano Entonces otra vez Si Practíquenlo Esto probablemente Es lo que más trabajo Les vaya a costar Los punteitos Y las cosas Que creo que A la larga Son los detallitos Que pueden no tocarlos Y les va a sonar bien Pero Esos también Son chéveres Que se lo sepan Entonces otra vez Me prometiste revivir Si menor Do Re Si mayor Mi menor Re mayor La La mayor La menor La mayor Y re otra vez Este re lo hago distinto Este re lo hago Solo este dedo En todas las cuerdas Del segundo traste Pero no toco la primera Y después Si Y ahí empieza Ah Perdón Listo Y ahí sigue Esta es otra vez La segunda estrofa Entonces La armonía es la misma En la segunda estrofa Entonces ya tenemos Digamos que la estrofa Y pasamos al precoro Entonces el precoro Lo va a cantar otra vez Una vez Y después vamos Acorde por acorde Y es que al fin Si te casas Con un loco Vas a ver Que es la magia Poco a poco No podrás Distinguir Entre besos Y palabras Un te quiero Un te quiero No me alcanza Dame todo Y di que sí ¿Cierto? Vamos otra vez Vamos otra vez por partes Yo sé que es mucha información Les repito Grábenlo si hace falta Porque son muchos acuerdos Entonces empieza Y es que al fin Eso es un la menor Y es que al fin Solo este dedo En segundo traste Y es que al fin Después pasa re Si te casas Re Mayor Después sol mayor Si te casas Con un loco Re otra vez Mi menor Otra vez hasta ahí Y es que al fin Si te casas Con un loco Otra vez Y es que al fin Si te casas Con un loco Y se repite esa parte Entonces Vas a ver La menor otra vez Después re Que es la magia Poco a poco Y acá se pone complicado Entonces Que es la magia Poco a poco Sol Sol siete Este acuerdo es muy importante Entonces Vas a ver Que es la magia Poco a poco Llegan a este sol Que es el primer acorde De toda la canción Y después hacen un sol siete No podrás Distinguir Y van a do Otra vez Vamos hasta ahí Porque es mucha información Y es que al fin Si te casas Con un loco Vas a ver Que es la magia Poco a poco No podrás Distinguir Lo voy a repetir Una última vez Para que quede Este precoro Clarísimo Solo en acordes Entonces empieza La menor Re mayor Sol Re mayor Mi menor La menor Otra vez Re mayor Sol Sol siete Do Hasta ahí vamos No podrás Distinguir Entre besos Y palabras Bueno entonces Aparte que sea más complicada Entonces hacemos Estamos en do No podrás No podrás Distinguir Acá vamos a do Entre besos Y Ese besos Es un fa sostenido mayor Entre besos Este yo lo toco así Porque después Viene un si menor Y solo tengo que correr Estos dedos Entonces 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 fa sostenido mayor Si menor Otra vez Después viene un mi mayor Un la menor Y después Y después Dame todo Otro la menor Pero este lo toco acá Dame todo Re mayor Sol Otra vez Entonces No podrás Distinguir Fa sostenido mayor Si menor Si menor Mi mayor La menor La menor Re Sol Este es el precoro Lo voy a cantar una última vez Y voy a repetir los acuerdos Solamente para que los tengan claros Y es que al fin Si te casas Con un loco Vas a ver Que es la magia Poco a poco No podrás Distinguir Entre besos Y palabras Un te quiero No me alcanza Dame todo Y di que sí Una última vez Los acordes de esa parte Y pasamos al coro Y más o menos Ya estamos Entonces La Re Sol Re Mi menor Después otra vez La Re mayor Cuando digo La es menor Perdón La menor Re mayor Sol Sol siete Que ese es el importante Después Do Fa Sostenido mayor Si menor Mi mayor La menor Y otra vez La menor Re Y sol Así funciona más o menos El precoro Entonces vamos Dame todo Y di que sí Y ahora Va el coro Esto es un poquito Más amigable El precoro Creo que es la parte Más difícil De esta canción Y entonces Empieza otra vez En solo Y si bailamos Tan solo Bailamos Y si tus pies Nuestra historia Escribieran Como si fuera Este el final De un cuento Y nadie más En el mundo Existieran Y si bailamos Y ahí se repite Entonces vamos con Esa primera parte Y lo que les digo Se repite Otra vez Y ya Entonces Empieza en sol Después re Mi menor Si menor Do Sol La menor La mayor Re Entonces yo hago Ese punteito Siempre al final Del coro Que es este Entonces estoy acá Perdón Esto no es un re Perdón Es un sol otra vez Acá Todavía no todo mal Entonces Listo Otra vez Entonces Empezamos Sol Re Mi menor Si menor Do Sol La menor La mayor Re Y sol otra vez Fíjense que Ese cambio Ese cambio de la menor La mayor Es muy rápido Es solo un pulso Y entonces acá estoy en la menor Que es solo el segundo dedo En el segundo traste En la última cuerda Después Después lo vuelvo mayor Poniendo el primer dedo En el primer traste De la tercera cuerda Y después re Ese punteo Ese punteito Estoy entonces acá en el re Lo repito Entonces este dedo En el segundo traste Y solo toco las Últimas tres cuerdas Y hago Si Y siempre toco Bueno Siempre toco las demás Cuerdas Y ya Ahí tenemos el coro O sea Creo que Creo que no estuvo tan grave Sé que es mucha información Pero Pero esos son los acordes Lo voy a volver a tocar todo Una vez Voy a volver a tocar Toda la canción Voy a cantarla encima Y yo sé que es mucha información Pero creo que me parecía Entretenido también Hacerlo en live Después le voy a dar Los acordes escritos Para que Para que le peguen una revisada Porque sé que es mucha información Pero se los voy a volver a cantar Entonces Vamos hasta el coro Me prometiste revivir tu corazón de piedra Si yo te daba todo lo que quisieras Que derritiera invierno Se inventara primaveras Que me alejara de todos tus problemas Sinceramente solo siento pánico en escena Y sostenerte la mirada me quema Pero es mejor ser arriesgado Que un cobarde en pena Cruzar los dedos para ver si te suena Y es que al fin Si te casas con un loco Vas a ver Que es la magia Poco a poco No podrás distinguir Entre besos y palabras Un te quiero no me alcanza Dame todo y di que sí Y si bailamos Tan solo bailamos Y nuestros pies Nuestra historia escribieran Como si fuera este el final de un cuento Y nadie más en el mundo existiera Y si bailamos Tan solo bailamos Al ritmo y paso que tú prefieras Voy a regarle sin descanso al tiempo Que esta canción dure mi vida entera Que esta canción dure mi vida entera Eso es básicamente la canción El final Creo que no les canto el final Pero se repiten los últimos tres acordes La menor Re Sol Perdón si me equivoqué En algún par de nombres De los acordes Pero es que Me toca hacer como Matemáticas mentales Porque Lo pienso como si fuera una guitarra Pero estoy dando los acordes en ukelele Entonces Me confundo a veces Pero En fin Después les dejo los acordes más Más claritos Y más Más pulidos Por lo menos Si les parece Voy a hacer un par también De los punteos Que pasan Que son bonitos Entonces Va en el precoro Entonces que es Eso también es chévere que lo escuchen Escuchen mucho el disco Y sepan donde hay punteos Voy a tocar la segunda estrofa Como la grabé en el disco Porque creo que tiene Tiene un punteo chévere Entonces viene la primera estrofa Prometiste revivir tu corazón de piedra Si yo te daba todo lo que quisiera Me derritera invierno Se inventara primaveras Que te alejara de todos tus problemas Y acá empieza Entonces Este punteito es brutal A mí me encanta Creo que es de las cosas Que más me gusta tocar En vivo Y es el Esta canción tiene muchos Es que les dije ayer Que uno no escucha Hasta que les pone mucha Mucha atención Profe puede ir al baño Si mi hijo bien pueda En fin Póngale mucha atención A esta canción Porque tiene Tiene muchos detalles Y muchas cosas Voy a tocar Voy a tocar ese punteo Una última vez Solamente para que Lo puedan Estudiar bien Ups Y el principio Y el principio también es bonito Y el principio también es bonito Tiene muchos más En el disco Pero ahorita No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Cuáles son Entonces se los quedo viendo Les voy a dar una escuchada Y si veo Si veo algo Que valga la pena Mostrarles Que sea interesante Se los muestro después Pero nada Creo que Creo que está bastante claro Así que gracias Por haberse conectado Si tienen Dudas Igual Tranquilos Que voy a estar Dejando los acordes No sé en dónde Pero Pero escritos ya Con calma Así que nada Que estén bien Si quieren Después les hago otro De De No se va O algo así Profe No entiendo Si ahí veo muchos comentarios No sé si lo dicen en serio O no Pero Pero Si Si no entienden Probablemente Sea normal Porque Porque lo que les digo Tiene muchos Muchos acordes Esta canción Y Y nada Que estén bien Chao Chao